¿Y si no se aprueba la reforma fiscal? El país entrará en una grave crisis. ¿Por qué? Porque si aumenta el faltante de ingresos, subirán las tasas de interés, es decir, subirá la cuota de sus préstamos. Todo será más caro. Al subir el precio de servicios y productos, aumentará el desempleo y la pobreza. Infórmese, esta situación ya varios países la han vivido. Estamos a tiempo. Si quiere para ellos un país próspero mañana, tenemos que contribuir un poquito más hoy. No le demos más largas. Resolvamos ya. Plan de Fortalecimiento Hacendario.